Hola queridos navegantes de historias, el día de hoy traemos un escritor colombiano llamado Arnoldo Palacios, el cual nace en Certeguichocó en 1924. A los dos años le da poliomelitis por una fiebre alta, lo que lo obliga a usar muletas de por vida. A los 15 años se traslada a Quibdó para llegar a Bogotá y terminar sus estudios de secundaria. En Bogotá sale becado para estudiar lenguas clásicas en París. Empieza a publicar sus libros en diferentes idiomas, Mi Madre de Dios y Las Estrellas Son Negras. Estos originales se queman en el evento del Bogotazo del 9 de abril de 1948. Él hace parte del ciclo de la modernización de la cultura afrocolombiana en el siglo XX. Arnoldo Palacios nace en una familia humilde en Certeguichocó donde le da poliomelitis, esto le imposibilita a sus miembros inferiores y hace que se empiece a arrastrar desde sus dos años para poder llegar a cualquier parte. En su niñez va a la orilla del mar, va a los riachuelos, mira a las familias cantar, ve a la gente más amorreando, entonces él se inclina por empezar a escribir. Esta inclinación también la da por su padre que es poeta pero dentro de la familia, pero Arnoldo quiere salirse de estar en su casa para llegar más allá, tanto así que él escucha en la radio al presidente Franklin Delano Roosevelt y él tiene el pensamiento de que él quiere ser también presidente, pero también empieza a escribir sus versos a la corta edad y quiere ir a la escuela. Sus padres empezaron a tener como discusión de si iba o no iba a la escuela pues por la condición que él presentaba y no querían que lo rechazaran sus compañeros de estudio. Su mamá sabía que el maestro de la escuela vivía a 100 metros de su casa. Le dijo a Arnoldo, ve a ver qué te dice el maestro si puedes ir a estudiar o no puedes ir a estudiar. Pues Arnoldo salió, se arrastró los 100 metros, llega a la casa del maestro y le pregunta, yo quiero estudiar, puedo ir a la escuela. El maestro le pregunta a Arnoldo, tú quieres escribir, tú quieres ir a la escuela o qué quieres hacer. Y Arnoldo le da por respuesta, yo quiero ir a la escuela. Al decir esto, Arnoldo se devuelve para su casa. Le dice a su mamá y al otro día empieza a alistar todos sus trajes para ir a la escuela. Empieza alistar el saco, la camisa, la corbata, los pantalones, hasta los zapatos. Así de alegre se puso Arnoldo. Entonces el papá vio que él estaba muy animado por ir a la escuela. Tanto así que le dio la sorpresa al otro día de regalarle unas muletas hechas por él de madera y Arnoldo se montó en ellas y pudo llegar a la escuela así. Esa fue la primera vez que Arnoldo se puso de pie y contaba con tan solo ocho años de edad. Al llegar a la escuela carrasquilla, su maestro decide sentarlo en los puestos de al frente, ya que se le dificulta por la condición dejarlo en los puestos de atrás. Tanto es así que empieza a aprender a Arnoldo sus ganas y sus ansias de aprender que tiene muy buena memoria para realizar sus actividades de clase. En carrasquilla dura toda su primaria, pero lastimosamente en esa escuela no hay bachillerato. Lo que hace es que se traslade a Bogotá para seguir con sus estudios secundarios. Es allí donde Arnoldo empieza un camino por la selva para tomar el tren a Bogotá. Llegó a Puerto Berrío en canoa, en bote, y se tenía que ir a Bogotá o venir a Bogotá en tren. Entonces a él le parecía eso muy peligroso, pues se estaba subiendo en un artefacto en donde él nunca lo había sentido. Entonces vio que era un túnel muy estrecho. Dentro del túnel había lucecitas que apenas se veían los rieles del tren, pero pues pudo llegar a Bogotá. Allí lo recibió José María Restrepo Villán, que era el rector del colegio Camilo, del externado Camilo Torres. Se hacen tan amigos porque pues Arnoldo era excelente estudiante, pero pues tenía sus necesidades porque su familia le enviaba dinero, pero lo sostenía poco. O sea, era muy poquito el dinero que él recibía para poderse sostener. Y en donde él llegó a Bogotá tenía una habitación que al cruzar la calle ya llegaba al colegio donde tenía que estudiar. Pero pues era carísimo, él nunca había estado en una ciudad tan grande, que no tenía que pagar tantas cosas, tenía que ver su alimentación, mejor dicho. Entonces Arnoldo Palacios no sabía cómo se iba a sostener acá en esta gran ciudad. Al terminar sus estudios de bachillerato, Arnoldo mira a ver para hacer una carrera universitaria, pero entonces se le cierran muchas puertas. Él hace uno de los test que fueron elaborados por los españoles, que ahorita nosotros los conocemos como las pruebas ICFES, pero que ellos tenían que rellenar unos cuadritos en ese entonces y no pudo aprobar. Entonces miró en biología y tampoco lo dejaron ingresar. Entonces dijo, no, pues voy a mirar si puedo estudiar Derecho. Entonces empezó a estudiar Derecho. Pero ahí fue cuando Restrepo Millán habla con uno de sus amigos y le otorgan una beca para estudiar en París a Arnoldo Palacios. Él se pone muy contento por lo que acaba de pasar. Tanto así que empieza a escribir y en sus escritos empieza a hablar sobre los chocuanos. Esas historias son traídas porque hay estudiantes chocuanos que no tienen dinero suficiente para sostenerse en la ciudad. Y ese artículo se lo hace ver a Restrepo Millán y Restrepo Millán lo revisa y le dice, no hables en yo. Habla en tercera persona. Pero ¿sabes qué me gustaría, Arnoldo? Que yo quisiera escribir como tú lo haces. Arnoldo Palacios al ver que se ganó esa beca se siente muy feliz. Pero al mismo tiempo hay contradicción porque también en ese día tiene la premiación de su obra Las Estrellas Son Negras. Pero eso no importa porque él va a conseguir sus sueños. Llegando a Cartagena llega donde su primo que es un pintor famoso. Este primo tiene de amigo a un escritor que también está paralelo con Arnoldo Palacios. Allí conoce al famoso Gabo, a Gabriel García Márquez. Cruzan palabras toda la tarde pero pues Arnoldo Palacios debe viajar para París. Entonces se va, descansa. A las 7 de la mañana llega el muelle y no contaba con el avistamiento de Gabriel García Márquez donde le hacía una entrega de un periódico. En ese periódico Gabriel le dice que tiene unas palabras de despedir y se siente honrado por su presencia. Arnoldo Palacios lo toma el periódico y desde allí no vuelve a ver a Gabriel García Márquez. Arnoldo Palacios emprende su viaje en barco hasta París. Esto hace que llegue a Europa y encuentre uno de sus aliados. Restrepo Millán en la obra Las estrellas son negras realiza su prologue. Entonces esto hace que la obra tenga más éxito y se haga más famoso Arnoldo Palacios. Llegando a París se encuentra con sus amigos donde fundan una revista llamada Mito. Se instala en el apartamento del francés Hernán Viejo que también conoció a Gabo. Entonces acá vemos que en la obra de Arnoldo Palacios y Gabo ahí como se encuentran, que se encuentran y no se encuentran. Porque cuando Gabo conoció a Hernán Viejo, a este parisino, él le pide prestado un dinero. Gabriel García Márquez le pide prestado, creo que son 300 dólares que le pide prestado. Entonces pues Arnoldo llega primero a la vida de Viejo y después llega Gabo a la vida de Viejo, pero pues son muy estrechos los vínculos. Visitaba a sus amigos a diario, Arnoldo Palacios allá en París, porque duró muchos años en París y a él le gustaba trasladarse en metro. Una de las anécdotas que le pasó fue que salió muy tarde de la casa de uno de sus amigos y pues no pudo tomar el metro y le tocó irse de la casa de sus amigos hasta la casa de él en muletas. Entonces un auto que iba pasando cerca de él paró y le dijo que por qué, que él porque estaba así, que por qué es la condición. Arnoldo le contó a ese señor que resultó ser un doctor. Y ese doctor lo citó al otro día para revisar y mirar si lo podían operar. Él se hizo la operación pero lastimosamente no pudieron hacer nada porque la enfermedad ya había afectado sus extremidades. Arnoldo Palacios muere el 12 de noviembre de 2015 a sus 91 años. Estamos hablando de un gran escritor colombiano que también trajo acá a nuestra Colombia gran orgullo porque sus raíces afrocolombianas hicieron que él trascendiera, pero que lastimosamente por la falta de recursos económicos tuvo que pasar muchas dificultades. Entonces los invito muchachos a que sigan leyendo a este gran escritor, Arnoldo Palacios, que hizo mucho por la afrocolombianidad como lo hizo Candelario Ovesco. Que Dios los bendiga y no se les olvide dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Chao.